¿Por qué eres tan hermosa y ahora es tan difícil? ¿Por qué la vida pasa y te quiero a mi vera? Si me trataste como un juguete sucio y abandonado Si no contestes que el amar no es algo más que desharnos Envidio a todo aquel que el amor ha encontrado Que lo mío nací de flor en flor que de eso ya me he cansado Solo quería adornar las noches con tu cara morena Y decirte que hay corazones que no llenen de la tormenta A veces la miro y lloro y lloro El santo que pudo y no pudo al final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo te quieren mirar ¿Por qué eres la cuna que me haces sin nada? ¿Por qué eres la lluvia que no ha de mojar? Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto ahora quería tanto que yo Por ella moría de su bien lo sabe Dios Porque eres la reina de mi corazón Por la que yo subo con la musa de mi amor Busco en el recuerdo y no encuentro mi pasado Las campanas y las campanas que mi alma ha escuchado Tú sabes bien que a la última frontera me hubiera llevado Que los senderos de la vida hay que cogerlos con dos manos A veces la miro y lloro y lloro Pensando que pudo y no pudo al final Ver a las nubes tapar las estrellas Estrellas que solo yo quisiera mirar ¿Por qué eres la cuna que me haces sin nada? ¿Por qué eres la lluvia que no ha de mojar? Sin ti yo veía tardes de historias Historias que nunca quise ver acabar Tanto ahora quería tanto que yo Por ella moría de su bien lo sabe Dios Porque eres la reina de mi corazón Por la que yo subo con la musa de mi corazón Por la que yo subo con la musa de mi corazón Tanto la quería tanto que yo Por ella moría de su bien lo sabe Dios Porque eres la reina de mi corazón Porque eres la reina de mi corazón Por la que yo subo con la musa de mi corazón Tanto la quería Tanto, tanto, tanto la quería Por ella moría, ay por ella yo moría Tanto, tanto, tanto la quería CC por Antarctica Films Argentina